Ven, me meto a mi casa Mi casa es tu casa y yo tu hermano soy Ven, yo te brindo mi mano Olvida el pasado y sé mi amigo Si yo te ofendí, olvídalo ya Te brindo mi mano, te doy mi amistad Quiero darte algo de lo que él me dio Quiero que tú tengas un poco de amor Quiero que conozcas al Señor Quiero que tú tengas un poco de amor Quiero que conozcas al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Quiero que conozcas al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Quiero que conozcas al Señor Y ven, te invito a su casa Su casa es nuestra casa y él es nuestro Dios Ven, te invito a su mano Olvida tu pasado y sé su amigo Y si quieres a él Él te ayudará Todo lo que anhelas con él lo tendrás Quiero darte algo de lo que él me dio Quiero que tú tengas un poco de amor Quiero que conozcas al Señor Quiero que tú tengas un poco de amor Quiero que conozcas al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Quiero que conozcas al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video